Mi nombre es Sara Guardao, presidenta de la Asociación de Mujeres La Colmena del municipio de Guaymango. Hemos tenido beneficios como mujeres en este tipo de proyectos, como en los huertos agroecológicos. Primero porque la forma de sensibilizarnos como mujeres, la forma de poder sensibilizar a nuestra familia, a nuestros vecinos y a las otras personas que están a nuestro alrededor. Las hemos sensibilizado también, que es un beneficio para el medio ambiente, para nuestra salud, para mejorar nuestro entorno, para mitigar los impactos del cambio climático, pero también nos ayudamos con los ingresos y genera. Estos son beneficios que hemos obtenido. Primero que la mujer pueda empoderarse, que la mujer pueda llevar el alimento al hogar. Poner también eso a la mujer, la empodera y la hace incidir más en el territorio, en la comunidad y es más visibilizado el trabajo. Y se reconoce el trabajo de nosotras las mujeres en este tipo de temas, porque en este municipio, por ejemplo, aquí en Guaymango, nunca había habido un proyecto que sea enfocado para las mujeres y que sea directamente para nosotras y que tengamos el beneficio y seamos nosotras quienes trabajemos este tipo de huertos y que se pueda cubrir tanto como en las capacitaciones, concientización, porque a la vez nos estamos capacitando. El tema de la cosecha de agua que nunca se ve acá en la zona y nosotras lo estamos haciendo. Estamos captando el agua lluvia que nunca se ha hecho y ha tenido un impacto eso acá en la comunidad, porque muchos nos han dicho y cómo es que hacen ustedes, de qué manera la captan para poderla tener y en la época del verano.